Hola, soy Aida Urtiaga de REMAX Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Oakland, Florida, que es justo al costado de Winter Garden. La comunidad se llama Oakland Park y la compañía constructora es David Weekly Homes. La casa modelo que les voy a presentar se llama Seaside. Consta de 246 metros cuadrados. Esto es únicamente el área que está bajo aire acondicionado. No incluye el garaje ni el patio. Tiene cuatro dormitorios, tres baños y medio y garaje para tres automóviles. Apenas entra, tiene una oficina que puede ser utilizado también como cuarto de juegos. Tiene el comedor, la sala y una cocina muy amplia. También la lavandería se encuentra en el primer piso, al igual que el cuarto principal con el baño principal y el walk-in closet. Tiene un patio que te lleva al garaje que es para tres automóviles. En el segundo piso están los otros tres dormitorios con dos baños completos y una sala de estar, que puede ser también reemplazada por un miria que viene a ser como un teatro o un cuarto de televisión. Esta casa en este momento está a la venta por 756 mil dólares con la opción de rentársela al builder para que la siga mostrando. Este constructor ofrece cinco diferentes planos para esta comunidad o modelos de casas. Los acabados que están incluidos son granito como tablero de la cocina, gabinetes de 42 pulgadas, loseta en las áreas mojadas que son la cocina, la entrada, la lavandería, el comedor y los baños. El mantenimiento de la comunidad es tan solo de 161 dólares mensuales e incluye el clubhouse, parques, piscina comunitaria y la comunidad es de gas natural. Si usted quiere más información sobre esta comunidad, esta casa modelo, cualquier otro modelo o comunidad del área, no duden en llamarme al 407-272-6854. También los invito a que visiten mi página de internet orlandohomesbyaida.com, donde pueden encontrar muchísimas otras casas que están también a la venta. Y suscríbase por favor a mi canal de YouTube para que no pierda los videos que ya vienen en camino. Espero que les haya gustado el video y que tengan un lindo día. Gracias. 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 Gracias.